Se inauguró la Feria Internacional del Libro en el Centro de Exposiciones Quito, cuyo objetivo principal es promover la lectura y promocionar publicaciones de escritores ecuatorianos en varios géneros. El gobierno de Pichincha instaló un novedoso stand que llamó la atención de los visitantes por su originalidad. Gracias por ver el video.